En mi reivindicación, mi única canción Cada noche me odía, me sentí fría Una exposición, pero no me faltaste Todo lo que tuve de mí Es más que poco, aún siento como un infeliz Siempre te levantaré Y un trato de desayuno Y con más de un desayuno La luz de ese momento Tengo muchas cosas Siempre te levantaré Y un trato de desayuno La luz de ese momento Y un trato de desayuno Y un trato de desayuno Y un trato de desayuno Y un trato de desayuno